La salud es uno de los factores más importantes para garantizar el bienestar de la persona. A medida que cumplimos años, se va produciendo un deterioro cognitivo que puede agudizarse a partir de los 65 años. Fue introducido por Peterson en 1999 y en principio se refería a pérdida de memoria, pero después se fue investigando en el tema y se vio que no solo era pérdida de memoria, podía haber pérdida de cualquier función cognitiva superior, por ejemplo, lenguaje, orientación temporal, orientación espacial, que alguna de estas funciones cognitivas superiores estuviera deteriorada. Gracias a varias investigaciones que ha desarrollado la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Podemos conocer mejor qué es el deterioro cognitivo leve y cuáles son sus consecuencias. Las personas que empiezan a tener deterioro cognitivo se sientan a ver la televisión y pierden el hilo, es decir, no se enteran del hilo de la película porque ya no tienen esa misma capacidad, como se aburren, se duermen. Están en una conversación con un grupo grande de personas, pues les ocurre lo mismo. Durante el trabajo de campo de la primera investigación, se advirtió que la oficina de farmacia es un lugar idóneo para detectar el deterioro cognitivo leve en mayores de 65 años. Se pasan una serie de test validados, uno de ellos es el Minimental, que es bastante conocido en el ámbito sanitario, en el que se miran diferentes facetas cognitivas, pues la del cálculo, memoria... De estas pruebas se extrajeron conclusiones muy valiosas. Que se pudo llegar a detectar rondando un 16% de deterioro cognitivo entre todos los pacientes que acudían, es decir, yo creo que es importante esa cifra, entre el 15-19% de los que acuden que tengan deterioro cognitivo y luego remitirlos al servicio de neurología que les confirmen el diagnóstico y ponerlos en tratamiento, pues será un avance muy importante. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo del deterioro cognitivo leve? ¿Qué parámetros se han estudiado en todos los pacientes? Factores de riesgo del deterioro cognitivo, tras el cribado de casi 8-730 personas, está en el sexo femenino hoy. Creo también que en un futuro, como la mujer hoy estudia más y el nivel es el mismo, probablemente esta prevalencia cambiará. Pero hoy es la edad, el sexo femenino, el analfabetismo o estudios primarios mínimos, la poca lectura, la no afición a la lectura y dormir nueve o más horas. Una vez realizado este hallazgo, en la siguiente fase de la investigación se trabajó con pacientes para poder frenar ese deterioro cognitivo leve. Para ello vimos que una herramienta muy útil era el entrenamiento cognitivo. Tenemos a la Fundación Rubio, que edita unos cuadernos de entrenamiento cognitivo, ha colaborado con nosotros, haciéndonos la donación del material para todos los pacientes que estuvieran en este estudio, y la editorial SM, que también tiene otros cuadernos. En la primera cita, a cada paciente se le instruyó sobre higiene del sueño y se le entregó una guía para que hiciera ejercicio físico, con moderación. Debía de empezar despacio, luego acelerar y luego volver a bajar, una media hora o hora al día, lo ideal eran por lo menos cinco veces a la semana, y el potenciar el hábito de lectura. Todos los meses eran citados estos pacientes aquí y se revisaban todos estos factores, todas estas variables, y las que veíamos que no se estaban haciendo correctamente las intentábamos modificar. A todos los pacientes se les hizo un seguimiento anual para conocer los resultados del entrenamiento cognitivo. Van a la farmacia, van con los cuadernillos, acaba ejerciendo un poco el farmacéutico como tutor de esas tareas, se les hace también educación sanitaria a nivel de dieta, ejercicio, pero ellos llevan una agenda de actividades en las que cada día van marcando si han paseado, que han comido, a cuántas horas han dormido, si han hecho los cuadernillos. También el llevar la agenda les mantiene activa la mente. Durante este trabajo de seguimiento, se llegó a la conclusión de que existen determinados factores que ayudan a prevenir la demencia en los mayores. Hemos encontrado como factores protectores la afición diaria a la lectura, el entrenamiento cognitivo y el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Potenciar estos factores en personas mayores de 65 años ha dado unos resultados muy positivos, ya que 21 de los 27 pacientes estudiados han mejorado. Pero no podemos olvidar que una de las claves de esta investigación es la prevención. Porque las personas, cuando ya tienen todos los síntomas del Alzheimer, ya es tarde. Muchas veces ya la medicación no es eficaz y lo más beneficioso, como en todas las enfermedades, es la detección precoz. Sería necesario encontrar también una herramienta para difundirlo y que llegara al mayor número de personas. Además, existen recomendaciones que pueden contribuir a evitar ese deterioro cognitivo leve, ya que cada vez los cuidados son mayores y aumenta la longevidad. A cualquier persona mayor la animaría a aumentar su actividad intelectual, la que sea, desde leer un periódico, leer una revista, coger un libro sencillo, empezar a trabajar la mente. Aumentaría el ejercicio físico dentro de las capacidades de cada uno, que no puedan dar que vaya a natación o a baile y poca televisión. Y no dormir. El dormir yo creo que va asociado a aburrimiento y aburrimiento asociado a deterioro cognitivo. Yo creo que es muy importante las personas mayores que salgan de casa, que caminen, que hagan vida social. Yo creo que el hacer vida social es importantísimo para mantener la mente activa, porque estás contándote cosas, hablando, sobre todo ver que porque cumple esa edad no se te cierran las puertas. Actividad intelectual, ejercicio físico, dieta saludable, vida social y ocio son los factores clave para cumplir años con salud. Gracias.